nuevamente aquí iniciamos otro vídeo recorriendo metro centro san salvador ahora en dron ahora desde el aire vean ahí estamos ahorita elevando nuestro dolor la fecha que hice este vídeo es el día de este domingo dios perdón ahí viernes viernes 14 de enero del año 2022 aquí sobrevolando el el bulevar de los de los héroes al fondo el volcán de san salvador aquí los paneles solares del que tiene el hotel intercontinental aquí vamos volando vean el tráfico al fondo el hotel intercontinental el edificio de cepa de aquí vamos ahorita a meternos a mostrarles un poquito más lo que es el lo que es centro comercial metro centro san salvador uno de los principales centros comerciales que tiene el salvador vean ahí vamos elevando poco a poco vamos avanzando con nuestro drone con nuestro pequeño drone aquí el cine marx uno de los cines que hay aquí en el salvador y aquí vamos este es la avenida los andes damos ahorita bueno si yo me puedo los nombres de las calles algunas bajas que en las poderes del aire las logró visualizar allá el edificio administrativo administrativo del seguro social vean los vehículos que van en la en la juan pablo segundo son los que se ven ahí a su lado a su lado derecho y vean ahí cómo vamos ahí estamos por el centro comercial metro centro volando vean mostrándole el techo más que todo porque es lo que nos muestra la vista en dron y nuevamente ahí él vean cómo se ve él el parqueo de acb metro sur los edificios que están en el salvador del mundo donde le mostré anteriormente en el vídeo anterior también le mostré esta zona pero hoy un poco más bajo porque ahora estamos a 35 metros de altura vean cómo se ve a 35 metros de altura él las cosas nuevamente aquí en la juan pablo segundo vean los vehículos la gran carga vehicular más después les van a ver a ver ahí cómo estaba de pesado el tráfico porque era como las 12 de las 12 del mediodía ahorita vamos a acercarnos hacia el estadio jorge el mágico gonzález donde lo está remodelado también se lo mostré en el vídeo anterior que hicimos el día domingo de ahí te ve también el un castillo que está por el ex hotel alameda en la alameda rúzbel de aquí de san salvador y ahí se ve la alameda rúzbel hay van los vehículos el castillo que les menciono ahorita más pasando por ahí pero estaba nos dirigimos hacia el estadio hacia el estadio jorge el mágico gonzález bueno me mando que quedará bonito ahora con nuestro dron podemos mostrárselo también ya sea en el ya sea se lo podemos mostrar este desde el aire o también así en la cuando hacemos nuestros vídeos en la bicicleta en la calle vean cómo está la grama ya toda fue fue cortada y así va ahí se pueden ver los las sillas que habían antes en el estadio ahorita está todo desmantelado del estadio jorge el mágico gonzález antes conocido como estadio flor blanca es un estadio del gobierno del indés al fondo los edificios el edificio milenium plaza y los call centers de los call centers del salvador del mundo y aquí vamos a agarrar ahorita la 49 avenida sur dirigiéndolos dirigiéndonos hacia el boulevard de los héroes ahora este vídeo lo vamos a narrar aquí con mi sobrino steven en la que está ahorita qué opinas ahí cómo mirar las calles bien aquí ahora estamos con steven narrando y también se los va a unir también en mi serenita la maría la mariana va a venir también aquí a ver vean cómo cómo mirar cómo está el tráfico de pesado vean cómo está el tráfico de pesado acá a que ahorita mariana cómo mirar este tráfico mariana vean el fuerte tráfico aquí vamos ahorita por la zona de opi depot no lo están pagando nadie por eso decimos las marcas la que queramos y así vean cómo es el tráfico el más pesado el tráfico que va hacia la universidad nacional del salvador aquí nos vamos a detener para mostrarle un giro de 360 grados de la capital salvadoreña sobrevolando san salvador en dron steven como te parecen los vídeos en dron bien este bien sólo bien puede decir no puede decir otra palabra ahora estamos aquí vean cómo se ve la 49 al fondo no se logra ver bien el estadio el estadio cuscatlán pronto vamos a ver si hacemos un vídeo y por volando con nuestro don en el estadio cuscatlán posiblemente sea mañana que nos demos la tarea de hacer este vídeo y aquí nuevamente este es metro sur y aquí vamos a definirlo ahora por todo la mayor parte del culevar del culevar de los héroes antes aquí era conocido como auto isla ahora es una despensa de un centro comercial que se llama la isla y bueno ya se van apreciando los edificios el edificio de cepa el hotel intercontinental aún vamos a cantamos una altura porque aquí estamos por donde están estas letras rojas que dice metro ahí estaba yo levanto el tronco ahí va a ser logra ver el carro de la basura que vaya abajo la pasarela del centro comercial nuestro centro que une con con el hotel intercontinental hay aquí el edificio de la asp hace años era imposible hacer estos vídeos así sólo por helicóptero se se podían se lograban hacer pero bueno gracias a la tecnología ha llegado ha llegado bien alto y ahora cualquiera puede obtener un drone pero yo cualquiera porque también yo te voy así de abajo recursos y aquí tenemos nuestro 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 drone es pequeño el troncito un troncito pequeño pero de una excelente marca aquí vamos a la altura del ex mundo feliz y ahí al fondo se ve el edificio del ministerio de hacienda o las tres torres como es conocido también aquí andamos sobrevolando él el boulevard de los héroes y aquí más que todo es una zona altamente comercial está a su izquierda es la colonia queda la colonia centroamérica y aquí está un edificio antiguo el que vamos ahorita y sobrevolando que vamos a mostrándose los hay y aquí nos dirigimos después allá se ve el edificio del hospital del niño que también bloom la universidad nacional lastimosamente en este vídeo no podemos llegar hasta la universidad nacional la que nos enfocamos más en el edificio y en la calle para mostrarles bien cómo se ve la esquivó por las tres torres latimosamente cuando pasamos cerca de los edificios las antenas dan interferencia con el drone y entonces perdemos en ocasiones perdemos señal o el control con el drone bueno seguimos y no paramos recorriendo san salvador lastimosamente pronto vamos a ver si llegamos a otro departamento a volar a nuestro drone y aquí vamos a mostrar ahorita bien el ministerio el ministerio de hacienda un edificio gubernamental antes conocida como las tres torres vean así se ve desde lo alto la hermosa vista esperando que la música también no les ofenda mucho también porque alguna música sé que no es el agrado de las personas ahí se ve la cancha del exterrenado san jose vean cómo como andamos ahorita volando nuestro drone allá el cerro de san jacinto y aquí la fuente luminosa y la ex embajada de estados unidos una embajada que funcionó en los años 80 y que para la guerra también sufrió demasiado que ya que hay ya está mi sobrina diciendo hola aquí en el vídeo que perdimos la señal del drone del con el control la isla está hoy al nuevamente después la recuperamos y seguimos con nuestro vuelo después en la por la 25 avenida norte aquí en san salvador ahí se logra ver la colonia médica esos son estos edificios que están allá vean cómo se ve la colonia médica aquí está detenido el drone porque se está buscando la señal con el control otra vez y ahí ya lo vamos a retomar nosotros del control pero qué bueno aquí le podemos mostrar cómo se ve la colonia médica está estacionado ahí vean los buses los vehículos que van por la fuente luminosa ahí se van a ver las canchas del externo de san jose una cancha de fútbol gracias y en la cancha de fútbol como se ve ahí se ven unas personas que están haciendo algo allá abajo este es un externado donde hay un centro de estudio y aquí seguimos por la por la 25 avenida norte vean cómo se ve aquí el price mark uno de los es como un super que hay que hay este que se compra como en bresía y no se puede comprar no cualquiera puede comprar en el país más es casi parecido al volmar vean que seguimos y aquí vamos ahorita sobre el redondel méxico y si la zona de ser tracen y aquí esta es la zona del metro metro gangas se llama acá en esos techos este techo se llama en este rojo se llama metro gangas donde está la entrada del externado y aquí vamos ahorita por la el bull esta es la zona de la calle los y similes atrás y donde está el redondel méxico es la calle la calle tutunichapa aquí vamos a nuevamente por metro centro san salvador aquí a morita volando por metro centro aquí están metro galería un pequeño centro comercial y aquí una escuela que bilingüe la escuela creo que americana creo que se llama no me acuerdo bien el nombre pero es una escuela bilingüe y aquí el centro comercial metro centro san salvador hoy sí se lo hemos mostrado bien no como en otros vídeos que eran más cortos o contamos con poco tiempo y aquí la calle los y similes ahí se lo hará ver la piscina del hotel del hotel intercontinental ahí quisiera estar apoyándose steven a él le gusta estar en las piscinas nuevamente el edificio de cepa vamos sigamos seguimos volando recorriendo por la zona detrás del hotel intercontinental bueno muchísimo un saludo para todas las personas que se que se suscriben al canal y muchísimas gracias por apoyarnos regalen regalen esos like ya que nos ayudan a seguir a seguir con nuestros con nuestros vídeos y también no omitan la publicidad ya que eso no eso nos ayuda también a generar ingresos y poder y seguir más con nuestros vídeos vean ahorita aquí la colonia miramontes aquí andamos recorriendo a la colonia miramonte ahora con nuestro drone y también esperando que el vídeo sea de sagrado este es así pues obsequia me hace me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales buscamos también nuestras redes sociales como en facebook conociendo san salvador 503 en instagram conociendo el salvador 503 en tic tac conociendo el salvador 50 allí publicamos fotografías que tomamos también con el drone aquí seguimos siempre volando buscando siempre metro centro ya que el vídeo más que todo queríamos hacerlo por el centro comercial ya que el vídeo es en el vídeo lo estamos haciendo aquí por metro centro bien aquí está ahí vamos a sacar una fotografía posiblemente sea la miniatura el vídeo sea la miniatura hola bueno y la niña está diciendo hola ella piensa que le están escuchando ahorita aquí ahorita que estamos grabando aquí el audio en este gratis no se paga pero alguien tiene que te suscriban que gratis no se paga la suscripción apóyennos con esto suscribirse al canal queremos que estos vídeos en drone lleguen a más personas compartan los vídeos ayúdanos con eso a compartir los vídeos para que más personas conozcan de nuestro contenido y también ayuden con eso no omitiendo la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos a que y por ende recibir un pago por nuestros vídeos que subimos aquí a youtube sé que los vídeos no son muy virales no logran muchas vistas pero algún día vamos a hacer un vídeo que será visto por muchas personas por el momento muchísimas gracias a ustedes que nos apoyan viendo nuestro contenido ya que si ustedes también no seríamos los que hoy somos más de 15.000 like muchísimas gracias a todos los que se suscriben al canal ya que gracias a dios hace poco hemos llegado a los a los 15.000 de que a los han costado demasiado tener esa cantidad bueno este bien dicen que se suscriban al canal el mío bueno ahí en el canal de este vamos a empezar a subir los vídeos también en drone ahí los van a ver vean los buses que van transitando sobre la avenida los andes esta avenida los andes no es muy larga la calle es algo corta ya que termina por el redondel van de powell y empieza o termina también por el metro centro san salvador aquí estamos queriéndolo bajar el drone porque andamos poca carga bueno y esperando que este vídeo haya sido de sagrado como les digo siempre que nos ayuden ahora comentando ya que siempre nosotros si respondemos los comentarios de todos nuestros suscriptores ya que ellos son los ustedes son los que apoyan este contenido la niña ya no se le entiende como está en pequeña pero allá estoy ya andamos bien bajito es ahí se lo graban las personas que están cruzando la calle aquí en el comercio el comercio el comercio que está aquí en el el comercio el comercio y aquí sí bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el salvador en 5003 ahí estoy vean ese gordo soy yo que será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias ya ya ya